¡Hola! ¡Está bien, Capiro! ¡Está bien, Capiro! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Pues eso, por el amarguín! Mirad, esto es un macho de Cufuca Capirotaga, ¿ves? Antes hemos habido ya una hembra, ¿vale? ¡Mama eso! Y ahora tenemos aquí un macho. Con la cabeza, es un macho joven. Ya sé que es un macho joven porque también se le notan algunos restos de plumas marrones. No la ha picado, no la ha picado nada. No la ha picado nada. Los jóvenes, como hemos dicho, se tenían la boina marrón como las hembras. Esto también se le notan restos de marrón. Voy a guiarlo primero, y luego ya os dejo que decimos. Silvia sin aterra. La 37. A la 37. ¡A la 37! ¡Uf! Sí quiero que te vayas. ¡Pues no, quédate! Macho, edad 3 Grasa 1, músculo 1 Se puede soltar yo Se puede repetir 56 Tercera primaria Venga, ya puede echar fotos Falta el peso ¿Dónde está Sara? Sara quiere la ponte Está esperando mucho rato Ah, yo que no la sé Venga, a pesarnos Ya lo soltamos Yo, yo, yo Yo lo quiero soltar Sara quería soltar antes Pero ya no la veo Yo lo puedo soltar 14,7 Yo lo puedo soltar Yo, yo, yo Ya, no hay nadie que no haya soltado Yo El concejal El concejal Ella no ha soltado El concejal tiene que soltar No hay nadie que no haya soltar ¡Gracias!